Acá la chiqui... a ver, la chiquifátima ¡Eso! ¿Tú qué eres? Chiquirruca Mucha honra como yo, ¿verdad? Sí, son las chiquirrucas, yo rodeado de chiquirrucas Definición de chiquirrucas Somos mujeres que pasamos los 30 años, que tenemos todavía actitudes infantiles porque quedamos atrapadas en los 80 en ser chiquirrucas ¿Nos creemos jóvenes? ¿Ustedes creen que realmente tienen 20 años, no? Pues más o menos Está bien, está bien, yo no lo critico Cuando menos con nuestras actitudes, así lo demostramos Porque pensamos que el espíritu joven debe de prevalecer en nosotros Por eso, para que combina nuestro espíritu joven con nuestra belleza, vamos a ecológico Por esto estas mujeres no tienen espejo en sus casas Ah, no, tenemos muchos Mira, aquí para mostrar Todo el tiempo estamos espejito, espejito Dile es la más hermosa La semana ecológica Bien estiradita Son la bruja de Blancañel A ver Ay cabrón No digas que esa grosera De Blanco, Santera Ay Dios, ya no digo que soy Santera Voy a tirar caracoles No, no El Blanco es pureza Blanco es trinidad, pureza, virginidad Matrimonio Comadre, hoy voy a ir a que me den mi masaje ¿Ya me hiciste mi cita? Claro que sí, comadre Bueno, déjenme decirles, comadre Que me están quitando los gordos de aquí Van por un parque Van un mes masajeándola porque van por un parque Y los gordos de acá por todos lados Estoy así, comadres Así como yo no quería andar con el pelo recogido Como antes siempre lo usaba Porque ya andaba muy cateada Y ahora traigo mi cabello recogido Para que vean lo que me hicieron los hilos Estoy así De salir ya con blusitas Ay no, no, no Yo soy ya noveno Enseñando los hombros No, no, no Ya me están quitando los gordos Mira, mira Ahí está lo que te hiciste Los hilos tensores Que son los in ahorita Para entrar y salir No hay tiempo de recuperación Todo el mundo me dice Por favor Y quiero lo que se visualiza Quiero estos Hilos tensores Que su cara Su rostro luce más perfilado Claro que sí Porque eso es lo que hace Si tienes poquito de cachetito Te lo va a levantar Te lo va a ajustar Y a las que tienen el párpado caído Si tienes el párpado caído Con el Foxy Ice Te lo van a subir Pero mira que fácil es Tú estás hasta platicando No sientes dolor Porque tiene anestesia tópica Chicas Está fácil A lo que sale la cándula El hilo se queda enclado en tu músculo Y eso es lo que hace Lo que jala Y que hace el levantamiento Del rostro Incluye Los hilos tensores Los Foxy Ice Para levantar el párpado Los mini hilos de colágeno Para el cuello El Botox El Filler Las microagujas Que es el tratamiento Que estimula colágeno y elastina La limpieza facial Profunda Para que tu piel esté limpia Y también Tus cremas Aquí están Seis cremas Completamente gratis Tienen un valor Solo ese set Como de 260 dólares Regalamos bien No regalamos cualquier cosa Ecológica Y vas a ver todavía Ay, ay, ay Ahí estoy yo Comadre Mira como estaba antes Ay, Dios mío Qué horror Tenemos una foto Para, necesito Que nos ayude a saber esto Para A ver, mírame ese cuello Ay, qué corral Mira, a Damaris Hay una fotografía A ver, déjala Déjala Que el cuello Se le hizo de gallina O sea, a Damaris Le quedó acá Como una cordión Es una de las personas Cuando bajamos de peso Mucho ¿Pero eso se puede arreglar? Sí, bueno Veanme No, veanme a mí Con cirugía Pero no Si no quieres cirugía Pues hay cosas Como el ulterapy Como hilos Pero yo no puse Los silotensores Que sí lo van a hacer Naturalmente Sin tener que someterte Bueno, son 500 dólares De descuento Si mencionas la palabra Código chisme Y aparte ¿Qué vas a hacer Para las personas Que te hablen Y que te dicen Que están en otro estado Mi querida Fátima? Bueno, cuando están En otro estado Chicas, no se agobien Les pagamos el boleto ¡Bravo! Eso sí Tienen que llamar a la compañía Y hacer la reservación Y dejar un depósito Y también Si va a venir por carro Si quiere que le pagamos El hospedaje También lo hacemos Uno o el otro Si vienes manejando De cerca de nosotros Te pagamos la gasolina Trae tu recibo Todo te lo facilitamos Ahora en este tiempo Que está tan difícil Para que vengas Y te pongas linda Y pues Porque estimes Que muy buena 323-722-0022 Llamen ahora mismo Por un appointment 323-888-8805 Si van estos primeros días De la semana Van a tener más beneficios Y martes y miércoles 5% de descuento Aparte Si van Aparte Hoy y mañana Martes y miércoles Tienen 5% extra de descuento Vengan Nosotros somos Don Malo Y Doña Mala Porque somos los únicos Que les decimos Sin miedo Y de frente A los famosos Y espumosos Sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga quien caiga Periodismo de alto impacto Sin fronteras Y sin amiguismo ¡Vamos! Compartete Ven al bombardeo De lunes a viernes En la brújula De la farándula Chisme No like Y campanita Tan tan Premianos Con tu like Nuestra misión 24-7 Sin formarte Breaking News Con nuestra red De cucarachas Informantes